Hoy vamos a hacer un trabajo bastante rutinario dentro de lo que es el mantenimiento de la transformación de motos. Me he comprado esta Hornet, más bien la he cambiado por una BMW antigua que yo tenía con más de 30 años y resulta que va muy estresada. Esta moto parece, da la impresión de que le han metido una punta menos en el piñón de salida. Vamos a comprobar que es así y en caso de que sea así le vamos a poner el piñón de salida con los dientes originales que es de 16. Aquí lo tenéis. Tenemos que desmontar todo esto. Se complica bastante porque aquí están los manguitos de refrigeración y va a ser un poquito complicado llegar hasta ahí, hasta el piñón. Vamos a ver cómo lo hacemos. La primera tapa que hemos quitado va con unos petoncitos de plástico que van metidos aquí donde veis. No ha habido ningún problema, simplemente tirar hacia atrás y ya ha salido. Y aquí tenemos la verdadera tapa que va con este tornillo de 8 y aquí abajo lleva otro tornillo de 8. ¿Lo veis ahí? Vamos a ver qué pasa, si la podemos sacar bien o nos va a dar. Aquí lo tenemos. Ha costado un poquito de trabajo, pero al final lo hemos conseguido sin tener que desmontar los manguitos que nos supondría aquí pues alargar bastante el tiempo de mano de obra. Vamos a proceder a sacar el piñón. Vamos a montar los dientes antes de sacar nada. Para sacar el tornillo que sujeta el piñón hemos tenido que recurrir ahí a una pistola de estas de aire. Es mucho más cómodo. Aquí tenemos el tornillo. Está todo muy caliente. Esto también lleva una arandela. Y si en esta herramienta la cosa se complica bastante a la hora de sacar, tenemos que bloquear el piñón de alguna manera, se complica bastante. Y aquí veis la diferencia. El piñón, el original, que son 16 dientes y el que le habían puesto, 15 dientes. Esto normalmente se lo ponen para gente que hace conducción deportiva, en montaña, que hacen salidas con los colegas y que buscan acortar las relaciones, el desarrollo final, para que los saltos entre marcha y marcha sean menores y que la moto acelere más. No tenga que arrastrar un desarrollo largo, un desarrollo cortito y se pueden meter las marchas mucho más rápido. Ahora, al ser un piñón más grande, el diámetro más grande, como podéis ver ahí, con la holgura que tiene de la cadena no nos serviría. Entonces lo que vamos a hacer es aflojar, aflojar aquí esta tuerca y que vaya la rueda hacia delante para tener más holgura de cadena y poder montar el piñón. En este caso, el tensor de la cadena tiene un sistema muy cómodo. Ahí lo ves como vamos desplazando hacia dentro de la cadena y del otro lado exactamente lo mismo. Echamos toda la cadena hacia delante para que tengamos el mayor margen posible y ahora hay que montar el piñón nuevo. Bueno, y ya lo tenemos encajado. Entra bastante fácil dentro de ese estriado y ahora montar. Y antes de apretar el tornillo, pues conviene que le echemos un poquito de fija, tornillos ahí. Basta con una gotita. No importa echarle mucho, con eso que le hemos echado ahí, ya es suficiente. Vale. Ok, lo dejamos bien apretado. Ya está. Esto seguramente, si nos vamos al manual de onda, de cómo realizar este trabajo, nos obligaría a sacar el manguito este. Seguro que onda nos obligaría a sacar el manguito este, lo que nos supondría a lo mejor pues 20 minutos más de trabajo o media hora y más engorroso. Hay que vaciar el líquido de refrigeración. Y de esta manera, pues nos hemos ahorrado, nos hemos ahorrado y hacer ese trabajo. Muy bien, nos queda la última tapa y luego tensar la carga. Y a mí el problema que me causaba el piñón con un diente menos es que me gusta ir tranquilo y con un diente menos es como si llevases una marcha menos o incluso más de una marcha, ¿no? Entonces va el motor muy estresado, para mi gusto. Y ya es un motor muy deportivo. Si aún por encima lo estresamos más, pues la conducción se vuelve un poco histérica, ¿no? Y lo que busco ya es más tranquilidad, más relajado. Voy a probarla, a ver cómo se comporta ahora la moto. Voy a probarla, a ver cómo se hace el calor. Sí, ya lo hay.